Es uno de los mejores pianistas de nuestro país Es del ángel de Yamaha de México y es orgullosamente el pianista de esta banda Se llama Pepe Sánchez Mejor conocido como el soldado de la móvil Sus medallas lo van ¿Cómo vamos Mexicali? ¿Bien? Como diría el maestro Juan Gabriel, que Dios lo tenga en su gloria Salud Mexicali Que cuando nos vaya mal, nos vaya como esta noche Nos gusta mucho llegar a esta parte